No puedo olvidarte, querido amigo Tu risa en el viento, tu voz en mi oído Mis días son largos, sin tu compañía Las noches son frías, sin tu melodía Te extraño tanto, querido amigo En cada suspiro, en cada latido Tu sombra me sigue en cada rincón Ausencia me duele en mi corazón El tiempo no cura este gran dolor Cerro mis ojos, recuerdo tu amor El eco de tus pasos resuena aquí Te busco en silencio, te siento en mí Te extraño tanto, querido amigo En cada suspiro, en cada latido Tu sombra me sigue en cada rincón Tu ausencia me duele en mi corazón Tu sombra me sigue en cada rincón Tu ausencia me duele en mi corazón Ausencia me duele en mi corazón Ausencia me duele en mi corazón Auspción con oscura este gran dolor Cierro mis ojos, recuerdo tu amor El eco de tus pasos resuena aquí Te busco en silencio, te siento en mí